San Pablo Kids presenta Mi Dominguito Hoy es domingo y vamos a escuchar lo que Dios nos quiere anunciar Hola amiguito, hoy es domingo y en este día aprenderemos del Señor Mi Dominguito y el apóstol Pablito te dan la bienvenida a la diversión Porque Dios no es aburrido ¡Es muy divertido! Dato Curioso Se estima que en Jesús se cumplieron cerca de 333 profecías todas ellas anunciadas de manera asombrosa varios siglos con anticipación y en algunos casos milenios antes Diosito nos dice No crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud ¿Qué tal amiguito? Me da mucho gusto que nos sigas acompañando en nuestras transmisiones dominicales El día de hoy el Señor nos recuerda que nos ama y que Él quiere que seamos muy felices por ello nos ha dejado sus mandamientos para que cumpliéndolos podamos llegar a Él Además Jesús les explica a sus discípulos que una de las mayores faltas que puede cometer el hombre es aquel que atenta contra la dignidad de otra persona así que debemos portarnos bien con los demás Ahora te invito a que repasemos los mandamientos para que toda esta semana y toda tu vida puedas recordar que Dios nos invita a cumplirlos para ser mejores personas y mejores cristianos El primero de los mandamientos es Amarás a Dios sobre todas las cosas El segundo No tomarás el nombre de Dios en vano El tercero Santificarás las fiestas El cuarto Honrarás a tu padre y a tu madre El quinto No matarás El sexto No cometerás actos impuros El séptimo No robarás El octavo No dirás falso testimonio ni mentirás El noveno No consentirás pensamientos ni deseos impuros El décimo y último de ellos No codiciarás los bienes ajenos Jesús dijo que estos mandamientos se resumen en dos Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo Ahora te invito a repetir conmigo el compromiso que nos propone la hojita mi dominguito Me comprometo a no decir mentiras toda la semana ¡Ánimo! ¡Siempre adelante! Despertando la creatividad Hoy vamos a hacer una actividad muy divertida Vamos a formar una figura con una hojita de papel Así que ve por una hojita con los cuatro lados iguales Así como ¡Esta! Bien Aquí te espero mientras vas por tu hojita Muy bien Después vamos a agarrar nuestra hojita y la vamos a doblar a la mitad Así de esta forma Ya que tengas tu hojita doblada de esta manera vamos a doblar estas puntitas de la siguiente forma Ahora la puntita de abajo la vamos a doblar hacia adentro más o menos así Y después podemos tomar un plumón y podemos hacer unos círculos formando unos ojitos Bueno yo no soy muy buen dibujante pero yo sé que tú sí Y bueno por último vamos a formar en esta parte una nariz y la trompita del perrito que estamos haciendo Y bien como te digo a mí me quedó mal pero yo sé que a ti te ha de haber quedado muy bonito y bueno hace rato lo acabo de hacer y me quedó mejor así que te lo voy a mostrar para que comparemos cómo nos quedaron nuestros perritos a mí me quedó así A ver déjame ver cómo te quedó a ti Muy bien amiguito está genial Pues ya casi nos vamos pero quiero seguir insistiendo en que si aún en tu parroquia no encuentras la hojita de mi dominguito anotes el número que aparece en pantalla a reverso del perrito que acabas de hacer y se lo regales al padrecito del templo a donde asiste esa misa y dile que esta actividad la realizaste gracias a una hojita que invita a todos los niños a participar de una manera más dinámica en la misa y que quisieras que esta hojita llegara a su iglesia y que lo único que tiene que hacer es llamar y pedir la hojita mi dominguito también te quiero invitar a seguir nuestra programación a través de nuestra red social en facebook búscanos como club chicos y únete a la red de los niños mensajeros de cristo ahora si pablito se despide de ti pero te animo a que no nos pierdas el rastro y sigamos compartiendo lo maravilloso que es escuchar y practicar la palabra de dios y recuerda que dios no es aburrido es muy divertido hasta la próxima este programa es patrocinado por la hojita dominical mi dominguito para suscribirte puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o envíanos un correo a midominguito arroba sanpablo.com.mx san pablo kids presentó mi dominguito mi dominguito mi dominguito mi dominguito no es aburrido mi dominguito